El montaje en la Plaza de la Revolución del Relieve Escultórico con la imagen de Camilo Cienfuegos se ha convertido en noticia excepcional para los cubanos. La escultura fue izada en la noche de este lunes. La periodista Aña Ortega nos acerca algunos de los principales momentos de la ejecución de la obra. Aguante una máquina, para que la imagen se vaya acercando allí. Un grupo de soñadores incansables desafían el tiempo, el clima y las adversidades del peligro para hacer trascender más allá de nosotros mismos la imagen de un hombre que nació de su pueblo. La fachada posterior del Ministerio de Comunicaciones que da a la Plaza de la Revolución empieza a cambiar su imagen. Empezamos una cimentación, después que terminamos la cimentación hubo trabajo en fachada y en la cubierta. Y la tercera etapa que la comenzamos el domingo 4 de octubre fue la construcción de la estructura. Cuando yo hice el Che de la Plaza, al año siguiente, el compañero Raúl me dio la tarea de hacer a Camilo. Aquí el reto era cómo hacer a Camilo igual que el Che sin una pared. Y ahí es donde surge la idea de convocar al proyectista, al arquitecto Juan Tosca. La cosa principal es que si esto es un monumento, debe durar, a nosotros tratamos de durar por lo menos 100 años. Por eso es que toda la estructura se ha hecho de acero galvanizado, cuya calidad de duración es muy amplia. Y después se le va a adicionar un producto nuevo también, que puede hacer que la duración casi se duplique. Siempre desde un inicio, desde que el compañero Raúl me dio la tarea, siempre me sugirió que lo que fuera a hacer tuviera que ver mucha relación con el Che de la Plaza. Incluso que se iluminara en la misma forma, que tuviera las mismas características, el mismo tamaño. Y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora en este relieve escultórico. Va a tener 36 metros de altura por 20, se va a iluminar de noche con el mismo sistema. Lo único que ahora con más tecnología, es decir, una tecnología que ahorra corriente. La diferencia está también, allí tenemos un mensaje muy fuerte que es conocido en el mundo, que es hasta la victoria siempre. Aquí vamos a tener un mensaje también muy fuerte, una frase muy conocida que sepa bien Fidel. La noche del lunes 26 de octubre del 2009 ya es historia. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.